... Inés, ¿cómo te sientes? Ay, con todos los dolores, porque va a nacer Abelito. Ya, respira, respira. Por lo pronto, ya sé que llega a los 26 años. No sé más, pero a los 26 llega. Vamos a presentar a los presentes. En el nacimiento. Acá está Pepito. La nona. Y ahí está el doctor que... Ahí está el doctor que va a atender el bebé. Guillermo, Guillermo, ¿cómo viene el bebé? El doctor que va a proveer un milagro. Y acá, ahí está el tío Manuel. La tía que está presente. Que está presente para el parto de Abelito. Su hermana Yale y la tía Charo. Todos, todos. Y apoyándola. Yo también, Cossita. Viaja a las estrellas. Puja, Inés, puja. Puja. Trae, 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 trae. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Llora! ¡Ahhh! ¡No, no, recibe el bebé! Ahora es una bebé, recibe el bebé. ¡Entrá en el abanico! ¡Ya, jala! Agárralo en la cabeza, agárralo en la cabeza. ¡Ya! A la cabeza, la cuesta. ¡Vean! 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 No hay maquina en el cuerpo. No hay maquina en el cuerpo. ¡Qué haces, Max! ¡No hay maquina en el cuerpo! ¡No hay maquina en el cuerpo! ¡Jugadíez! ¡Pensaros! ¡Vamos! ¡Es hombre! Ya va a leer, va a leer. Es doctorado. Acaba de hacer... ¡Sí, ya está breve! Consejo de la Universidad de México. Registro del Estado Civil, Lima, Perú. Año 1984. Libro número 2. Partida número 128. Nombre y apellidos. Abel Antonio Guzmán Profilosi. Lugar de nacimiento, clínica Virgen del Carmen. Fecha de nacimiento, hora. 15 y 58. Día 18. Mes, abril de 1984. Sexo, masculino. ¿Por qué se ríen? Padre Abel Antonio, Jorge Guzmán Roa. Edad 38. 38. No, 38. Ahí dice 38. O sea, dejen lo que llega. Profesión, ocupación. Empleado. Natural de Lima, Perú. Personalidad, Perú. Domiciliado en Jesús María, presidencial de San Felipe, calle Las Panteras, 1212. Madre, María Inés Rapuliosi, de Guzmán. Salud, edad 33. Ay, de Cristo. Profesión, ocupación, su casa. ¿En serio dice su casa? Lima, Perú. Salud, edad peruana. Domiciliado en mismo inmueble. El declarante, el padre que sufrió. Se extiende esta partida en San Isidro a horas 10 del día 30 de abril de 1984. Vamos a apreciar la torta. Lo registraron. ¡Bravo! ¡Bravo! Haz como que tienes un epicero. Y Elmo, haz como que tienes un epicero. Con tu dedo, con tu dedo, escribe. Con tu dedo, escribe. Estás con bigote. Mira, hermanito, tú estás escribiendo la partida. Oye, Raulito, si afeitas... ¿Sí? Nonito, nonito, nonito. Nonito. Haz como que tú estás escribiendo la partida. Ah, como que tú las estás escribiendo. Tienes un lapicero y le estás... Le estás escribiendo. ¡Chis! Acá, acá es tu firma, así, así es, nomás. ¿Estás leyendo? No, 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 no. Todo, pues, Guillermo, Guillermo. Yo te llevo el dedo, ya. ¡Triqui, triqui, triqui! ¡Ya! Hola, saludemos al recién nacido. Señor recién nacido, ¿ya puede decir sus primeras palabras? Claro, cómo no. A ver, este, primeras palabras, ma y pa. Así dicen. Y la segunda palabra, esternocleido masculero. Je, 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 je. Y otro ritmo de laryngolo. Otro ritmo de laryngolo. ¡Ya rápido! Señora, ¿cómo se siente? ¿Se siente orgullosa? ¡Sí! Le voy a tocar y suja que yo ya tenía a mí. ¿No le provocó? ¡Oye, se fue a la regla! ¡No, sabía, se fue a Suecia! ¡Ah! ¡Ya se fue! ¡Uy, ya! 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 ¡Uy! ¡Uy, ya! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Vaya papá! ¡Gracias! 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 ¡Nunca avisas! ¡Pero no pueden ver en televisión ahora Pepe! ¿El parto? ¡Acá va la luz! ¡Hace 10 minutos! ¡Te las ve, te las ve! ¡Varón, varón! ¡Varón, su primera palabra, claro! ¿Algodón? ¿Para qué? ¿Para una cosa...? ¡No, psicomáfia! ¡Para una cosa! ¡Para una cosa! ¿Y dónde está...? ¡Maridita! 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 ¿A poco revisaron? ¡Vente, vente! ¡Vente! 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 ¿Qué se siente estar... haber participado en un parto? ¡No, yo no estuviste! ¡Nadie me avisó! ¡A pesar de que le dije! ¡Ha sido muy impresionante por el tamaño del momento que salió! Y que además no lloraba ¡Más grande que tú! ¿Qué decide tener un hermano? ¡Sonás sorprendido! ¡Más grande que tú! ¡Que quisiera más hermanas! ¡Para irnos a shopping, peinarnos juntas, maquillarnos! ¡Al hombre! ¿Y usted? ¿Está segura que es hombre, no? ¡No! 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 ¿Está segura que soy yo? ¡Mío es! ¡Mi marido puede ser! ¡Eso lo sabemos! ¡No! ¿Era hijo de Inés o de Abel? ¡Sí! ¡Ha hecho un parto de Abelito! ¡De Abelito! ¡Ha reproducido! ¡Ajá! ¡No lo abaste! 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 Gracias.